Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz, para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de vos, porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir, hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego, estoy muy enfocada, perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo, cuando yo lo tanto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex mami, ya te olvidé honey, tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta, los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé Yo sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder, recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, 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 yeah Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de hoz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto, yo lo mojo como leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo dentro Con tus penas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah Ruben, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo dentro En tus penas sangre la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo dentro En tus penas sangre la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el E, 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 E Conexiones de Madrid hasta el E, 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 E Ok Y yo lo veo, que en la música yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo cucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, yeah, yeah Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si ahora por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me veas subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que Ya no para la cuenta, todo dao' la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey, Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto, yo lo mojo como leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Flex, yeah Ruben baby This is the remix baby Nos vemos en la próxima Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre en las mías está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre en las mías está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo mojo como leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Ok Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Rubén, baby, yeah This is the remix, baby Eh, 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 eh Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puede llamar Houdini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, la mía está lento Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto, yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo muevo como Leo Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex Rubén, baby This is the remix, baby Yeah, 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 yeah Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Houdini O si no me hago de dos Porque solo con un micro Estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo canto Yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro Que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste Y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que Ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Ok Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro Que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex Rubén, baby This is the remix, baby Eh, 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 eh Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me veas subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo muevo como Leo Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid a este ley Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo Yeah Cuando juego lo coleo Yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Yeah, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dímelo Plex Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah Yeah Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah Yeah Ok Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo Yeah Cuando juego lo coleo Yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah 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 Dímelo Plex Yeah Ruben, baby Yeah This is the remix, baby Yeah Eh 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 Nos vemos en la próxima Eh 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 Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah Eh 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 Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeh Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son paris Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que Ya no para la cuenta Todo dao la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeh Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la música yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Rubén, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo mojo como leo Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Dímelo, Plexi Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo dao' la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Ok Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah Ruben, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Houdini O si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocada Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo mojo como leo Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo dao la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a Estelé Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo Cuando juego lo coleo Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías talento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto, yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Conexiones de Madrid hasta el E-E-E-Y Ok Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo muevo como Leo Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que Ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, yeah Rubén, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo da la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento, yeah, 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 yeah Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento, yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de hoz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Yeah, 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 yeah Y yo lo veo que en la music bar yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party montado en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley, yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid a este ley, yeah, 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 okay Y yo lo veo que en la music bar yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre en la mía Está lento, yeah, 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 yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre en la mía está lento, yeah, 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 yeah Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre en la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre en la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me veas subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid en mi cama fuego Estoy muy enfocado perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Eh, 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 yeah Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la música yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento Yeah, yeah Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima